El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo en su nueva prueba de COVID-19, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado 7 de julio. Desde entonces, el mandatario estuvo recluido en su residencia, atendiendo virtualmente a las reuniones de gobierno y alejado de su normalidad. El mandatario manifestó en sus redes sociales que se encuentra bien de salud y que se le brindó hidroxicloroquina como tratamiento, un antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus es puesta en duda por la mayoría de la comunidad científica. Desde que resultó positivo de coronavirus, Bolsonaro ha seguido despachando mediante videoconferencias desde su residencia oficial en Brasilia, en la que aseguró que se mantuvo aislado y sin tener contacto con sus familiares. Desde hace una semana y pese a haber dado positivo en tres exámenes realizados en un lapso de 15 días, el líder de la ultraderecha salió a los jardines de su residencia oficial para conversar con algunos de sus partidarios, aunque separado por un pequeño canal de agua de unos 3 metros de ancho. Salió a las inmediaciones de su residencia para agradecer a los que lo apoyaron durante la enfermedad.